Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Óscar Gispe. En los próximos segundos vamos a hablar de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, y la audiencia de impedimento de salida del país que se desarrolla este lunes 29 de abril. Para ello, estamos ya conectados con la reconocida abogada Romy Chang. La doctora Chang está en la línea con Perú 21. Doctora Chang, bienvenida. Sí, muy bien Óscar, muchas gracias por la invitación y por las palabras. No, muchísimas gracias a usted por estar siempre aquí con Perú 21. Doctora, hoy tuvimos la audiencia de impedimento de salida del país que la Fiscalía Suprema ha pedido para la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. Allí, doctora, hemos escuchado información importante, interesante, que quería comenzar a que usted nos ayude a analizar. A ver, una de las cosas que ha dicho el fiscal es que Patricia Benavides ha colocado su patrimonio familiar ya desde diciembre del año pasado a nombre de sus hijas. ¿Por qué la Fiscalía de la Nación hace este acto y si es que este acto, doctora, influirá en el impedimento de salida del país en positivo o negativo? Bueno, Óscar, muchas personas que son investigadas en temas penales saben que si se les declara culpables, eventualmente van a tener que afrontar el pago de una reparación civil, es decir, de un monto indemnizatorio a favor del Estado. Por esa razón, para cautelar su patrimonio, muchos deciden, optan por transferir sus propiedades o dar adelanto de legítima, por ejemplo, o sea, adelanto de herencia a sus familiares cercanos, a sus hijos, su esposo, ¿no?, para evitar estas medidas patrimoniales que el Estado podría ejercer. Sin embargo, en realidad, actualmente nuestra legislación tiene otras normas que sirven para impedir ello, como el proceso de extinción de dominio, que en el Perú, que en Lima en concreto, no es muy aplicado, pero que igual, pese a esa transferencia, podría ir o dirigirse contra el patrimonio de estas personas. ¿Y usted cree que este acto que ha hecho Patricia Benavides influye en el juez que está viendo esta causa para aceptar el pedido de la Fiscalía de impedirle la salida del país a la fiscal Benavides? Bueno, en realidad el centro, en el caso del impedimento de salida del país, no es tanto ese tema patrimonial, sino es básicamente el que la persona busque obstaculizar la investigación, es decir, que se halle la verdad en el proceso, o por ejemplo también que existe un riesgo de fuga, ¿no? Además, por supuesto, de que existan graves y fundados elementos de convicción que evidencien que sí existe por lo menos un delito, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que el debate se va a centrar en eso. Por eso es que el Ministerio Público también ha hecho mención al tema de la nacionalidad de su esposo, al tema de la actividad con la que ella ha venido saliendo del país, y con la cual además podría refugiarse en un país distinto al Perú, ¿no? Y esos elementos que muestran también, por ejemplo, el arraigo laboral, ¿no? Que ahora ya no está formalmente designada como fiscal de la nación, y que en principio no tendría trabajo, es lo que dice el fiscal, ¿no? Es sustentado, ¿no? Y esos elementos que muestran un riesgo más bien ya en que el proceso pueda llegar a su fin, ¿no? Entonces, el juez lo que va a tener ahora que valorar, el magistrado a cargo, es que tanto esos elementos presentados por la fiscalía realmente constituyen un peligro de fuga o un riesgo, ¿no? En la obtención, en el esclarecimiento de los hechos, que justifique ese impedimento de salir al país. Doctora, y desde su experiencia, desde el conocimiento que usted tiene en el análisis y la participación de estos casos, si usted fuera el juez, y usted ve estos argumentos de la fiscalía, ¿cuál sería su veredicto, doctora Chang? Bueno, yo tomaría en cuenta que el impedimento de salida es una medida restrictiva, pero no la más grande, ¿no? Es una medida que busca garantizar que el proceso llegue a su fin, pero no, que realmente no genera una incidencia directa en la libertad de la persona, como si es, por ejemplo, la prisión preventiva. Por eso, en realidad, la tendencia que ha habido en el Poder Judicial es a conceder estos impedimentos de salida del país cuando se aprecia de repente algún riesgo de que la persona pueda viajar y luego impedirse el terminar o concluir el proceso o tener que iniciarse un proceso de extradición, ¿no? Que impediría, por supuesto, llegar a la verdad en un término rápido, un plazo rápido, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastantes posibilidades en este caso de que por la línea jurisprudencial que ha venido siguiendo nuestro Poder Judicial sí se le conceda el impedimento de salida al Ministerio Público. Y como muestra de buena voluntad, nosotros, vamos, hemos visto en casos anteriores que los investigados entregan su pasaporte, ¿no?, al juez. Patricia Benavides no lo ha hecho, ¿verdad? No lo ha hecho. Entonces, esto hubiese ayudado a mostrar al juez, al Poder Judicial, que la señora no tiene las intenciones de salir del país o de fugarse, como ella dice. Bueno, hubiera podido ser un elemento a valorar, pero lo cierto aquí, Óscar, es que no sería del todo determinante, porque recordemos que el Perú tiene convenios con países fronterizos, cercanos, como por ejemplo está el caso de Chile, ¿no?, en donde uno puede acceder con el DNI. Entonces, realmente, entregar el pasaporte tampoco es evidencia contundente de que no va a fugar o no va a escapar, y si no, pues miremos otros casos que tenemos de público conocimiento, ¿no?, como es el caso del dueño de Cerratea, ¿no?, el mismo magistrado Inostrosa, y muchos otros que ahora no están en el Perú. Entonces, por esa razón, es que es un elemento a tomar en cuenta, pero tampoco es del todo determinante. Incluso entregando pasaporte, la tendencia jurisprudencial en el Perú es a conceder estos impedimentos. Bien, doctora Chan, quiero compartir con usted una noticia que publicamos en Perú 21, y entiendo que otros medios también publicaron para que nos ayude con algún comentario. A ver, vamos a full pantalla, no sé si usted lo puede ver, igual lo leo. Dina Boluarte habría recibido antes las preguntas de fiscalía sobre las muertes en las protestas. Según un testigo protegido, los abogados de la presidenta tuvieron acceso previo al cuestionario de preguntas que Patricia Benavides iba a hacerle. ¿Cómo las consiguió? Pues el testigo protegido dice que hubo una reunión entre este señor Nieves, que era un hombre muy cercano de Palacio de Gobierno, de Dina Boluarte, y el fiscal Marco Guamán en septiembre del 2022 en una conocida cafetería de San Isidro. Y ahí buscaban un abogado que represente a Benavides tras ser denunciada por la Junta Nacional de Justicia. Y bueno, entonces le entregan a la persona esta cercana, a Dina Boluarte, le entregan el cuestionario de preguntas. Nieves tenía en sus manos las preguntas que la fiscalía le iba a realizar a la presidenta Boluarte, consignándose las respuestas mientras la preparaba para este interrogatorio. Según el testigo, Boluarte no solo tuvo las preguntas con antelación, sino que intentó no ir a la fiscalía y que en cambio Benavides fuera a Palacio. A ver, doctora Romy Chan, que este hecho, ¿cómo lo podemos leer? Ya, obviamente es un acuerdo, ¿no? Pero es común, no es común, pero es delictivo que le den las preguntas previamente a un investigado. Ahí te explico, Oscar. Mira, nuestras normas procesales actuales distinguen dos supuestos. Un supuesto en el que una persona es citada como testigo y otro supuesto en el que he citado, pero ya como investigado. Cuando uno es testigo, sí existe la posibilidad, y así lo contempla en la norma procesal, de que te entreguen las preguntas con anterioridad, porque la lógica con un testigo es que pueda contribuir con el esclarecimiento de los hechos y nos pueda contar qué sabe sobre el caso. No porque va a ser investigado en la por el estilo, sino porque va a sumar a la investigación. Es más, incluso en el caso de diplomáticos, se les envía las preguntas y ellos responden por escrito. Por ejemplo, cuando no se daba esta dinámica de la virtualidad. Eso se hacía así. Sin embargo, eso cambia cuando la persona es investigada. Cuando la persona es investigada, en principio, lo que se busca es recabar su declaración espontánea, de alguna manera, pero además también para ver si lo que dice o no se condice con su defensa en el caso. O sea, si es creíble su versión. Y por eso suelen haber incluso contrainterrogatorios. O sea, se le pregunta una cosa, pero a partir de la respuesta se deducen nuevas preguntas. No es que se crean todas las preguntas con anticipación. Entonces, el hecho de que en este caso, siendo la presidenta investigada, se le haya dado todas las preguntas antes y no se haya cambiado en nada, no huele muy bien y definitivamente, como mínimo, genera una infracción administrativa para el fiscal que estuvo a cargo de la declaración. Que, ojo, no necesariamente va a ser la señora Benavides, ¿no? Porque ella le delega a un fiscal adjunto la elaboración de las preguntas. Y podría ocurrir, pues, que él se las haya compartido sin haberlo consultado con la fiscal de la Nación. Lo cierto es que, como mínimo, acá hay una infracción administrativa. Y si se logra demostrar más adelante que ha habido un intercambio de favores, como tú mencionabas, sí podríamos hablar de un acto de corrupción. Doctora, todos vimos la semana pasada cómo otra vez un operativo Valkiria terminaba con la detención de siete personas, el allanamiento a también un conocido periodista, Juan Carlos Tafur. Ya viendo todo lo que hemos dicho durante el fin de semana, lo que otros medios de comunicación han publicado, ¿estuvo correcta esta medida, doctora Chang? Bueno, a ver, el Ministerio Público puede realizar y puede solicitarla por judicial realizar una serie de diligencias que buscan esclarecer los hechos, encontrar elementos de prueba si los hay y si no, descartarlo, ¿no? Para también distinguir entre responsables y no responsables. Y en ese contexto es que ha venido esta intervención y estos diferentes allanamientos y detenciones. Respecto a algunos, han habido detenciones, porque, claro, la Fiscalía estaba muy segura de sus elementos y, por tanto, pide una detención para evitar una fuga, ¿no? Pero respecto a otros, ha habido allanamientos solamente con la intención de encontrar elementos de prueba que se han mencionado por colaboradores y ver si se ratifica o no el hecho, ¿no? Yo creo que lo importante, fíjate, Oscar, en estos casos es más que visualizar que el Ministerio Público haya realizado estas diligencias, que además es su facultad, o sea, lo puede hacer, nos guste o no nos guste, hay que mirar la reacción de las personas. Porque, por ejemplo, el señor Tafur, yo debo resaltar que él ha abierto el tema, ¿no? Ha dicho, miren, yo no tengo ningún problema entre, miren lo que hay, no tengo nada que ocultar e incluso ha contado en reuniones que ha tenido, o sea, se ha mostrado muy transparente. No es la misma dinámica que ha ocurrido con algunas otras personas a las que han sido allanadas, ¿no? Entonces, todos esos elementos el Ministerio Público los toma en cuenta, ¿no? Porque lo que busca, y así debería de ser, por lo menos, yo quiero creer que eso es así, ¿no? Lo que busca es encontrar la verdad, saber si existe o no existe delitos. El Ministerio Público, recordemos, no debe ser nunca usado como una herramienta o un arma política. Esa no es su función. Y si por ahí se pierde la brújula, lo importante es que la sociedad civil apunte y empuje a que se vuelva a encontrar el correcto camino. Claro que sí. Bien, doctora Chao, buena reflexión para concluir. Le agradezco por su tiempo y, bueno, la invito a usted y también a toda la gente que nos está viendo vía esta plataforma digital a suscribirse a ePaperPeru21.pe nuestro diario digital, el diario de siempre en versión digital. Muchas gracias, doctora Chao, por su tiempo. Gracias por estar aquí en Perú 21. Bien, nosotros nos conectamos hasta una próxima oportunidad. No se olvide de visitar también www.Peru21.pe y si está por aquí en YouTube, por acá, ¿verdad? Por aquí hay una campanita de notificaciones de este lado o este lado, ¿no? Haga clic en la campanita o denle también clic a suscribirse para que esté enterado minuto a minuto de todo lo que Perú 21.pe tiene para usted. Mi nombre es Oscar Kispe y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.